La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de continuar con el desarrollo de estrategias que garanticen la salud de la población en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior al inaugurar el 11º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano AC que se celebra en Tlaxcala del 1 al 3 de agosto. Acompañada por César de Jesús Santiago Landa, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Sandra Chávez reconoció el trabajo de los especialistas voluntarios que participan en las jornadas de cirugía gratuitas que se realizan para mejorar la calidad de vida de pacientes con secuelas de padecimientos en las manos. En su mensaje dio a conocer que a la fecha se han realizado cuatro jornadas de cirugía extramuro de manos en beneficio de cientos de personas de Tlaxcala y de otras entidades de la zona centro del país. Y a nombre de todas las personas que han sido beneficiadas con el trabajo que todos y cada uno de ustedes han venido a ofrecerles, pues yo les doy las gracias. Hemos tenido muchas personas beneficiadas gracias a esta cirugía de manos que hemos tenido ya en cuatro periodos distintos. Y lo más satisfactorio, quizá luego ustedes no lo vean porque vienen o pegan y se van. Pero nosotros nos quedamos con esa parte que es lo más emotivo y lo más emocionante cuando las personas vienen y nos dicen gracias. Ante médicos nacionales e internacionales, Chávez Ruelas agradeció la labor de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano para que pacientes en condiciones de vulnerabilidad accedan a tratamientos especializados y eleven sus niveles de bienestar. En su oportunidad, Víctor Aspeitia Peña, presidente del onceavo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, destacó que con el respaldo del Gobierno del Estado se han realizado más de 300 procedimientos quirúrgicos para que pacientes recuperen la movilidad y funcionalidad de sus manos. A su vez, Alberto Jonquitud Falcón, secretario de Salud en el Estado, explicó que la finalidad del Congreso es brindar las herramientas necesarias a médicos y especialistas para que ofrezcan un servicio de calidad a las familias, así como contribuir en su formación profesional, que debe ser permanente. Al evento asistieron César de Jesús Santiago Holanda, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Jorge Negrete Corona, presidente electo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Enrique Desfacio Sánchez, presidente del Colegio de Ortopedia en Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.